El poder de la compra, la influencia de los medios y el futuro del e-commerce. Eva es la actual directora editorial de la revista Vogue México y Latinoamérica desde el 2002 y una de las mujeres más influyentes en el mundo de la moda. Eva ha recibido numerosos reconocimientos y bajo su dirección la circulación de la revista ha alcanzado sus máximos niveles históricos. En 2006, editó el libro La mirada de Vogue, dos siglos de moda, en el que se hace un recorrido por la evolución de la mujer mediante imágenes que marcaron la historia de la moda. Muy buenos días. Qué introducción tan maravillosa, es verdaderamente halagadora. El año pasado aquí estuve también, mismas fechas, una ponencia parecida y la verdad que me siento muy emocionada y muy honrada por la presencia de todos ustedes en esta mañana. Un poco caluroso el pabellón. Yo diría que representa un poco la pasión que sentimos todos por el mundo de la moda. Conciencia y moda. Esa es la temática con la que me presentó Inexmoda en abril de este año en las oficinas de Vogue en México. Y confieso que en el momento en que me dijeron la palabra conciencia entró en mí una gran duda, una gran confusión. ¿Qué es la conciencia? ¿De qué se trata? Le pedí que por favor me dejara pensar, meditar y después de muchos viajes, cierres de revistas... Decidí enfrentarme a tres puntos que para mí son básicos y esenciales. Tres puntos a debatir que son personales y se cruzan siempre en mi camino profesional. Aquí lo vemos, una mujer que yo creo que está enamorada de todo lo que se ha comprado en estos momentos. El poder de compra de la mujer. Una frase de doble filo y entenderemos el porqué. La influencia de los medios y no porque quiera hablar de Vogue, aunque me encanta hablar de Vogue, pero es importante subrayar mis experiencias personales y profesionales cuando hablamos de la influencia de las revistas y los medios impresos y ahora el mundo online en lo que se refiere al mundo de la moda. El tercero es algo que se está hirviendo en estos momentos. Es aquello que nos va a definir en el futuro y tiene como palabra el e-commerce o el comercio electrónico. Meditando sobre la palabra conciencia, por varios meses hasta que concluí cuál iba a ser la temática de esta conferencia, me vino a la mente, no sé por qué, el conflicto interno que vive la mujer, la conciencia que viene a tocar la puerta de todas las mujeres para estar siempre perfectas. Tenemos que ser madres, profesionales, exitosas, guapas, estar en forma, elegantes, deportivas, correr maratones, si es posible. Y que me viene a la mente seguido la imagen de Linda Carter, Wonder Woman. Siempre he pensado que de nosotras espera ser la mujer perfecta, Super Woman, Wonder Woman, Linda Carter, pero de carne y hueso. Así, heroínas, capaces de hacerlo todo. Las que trabajan no dan de más, siempre culpables por no cumplir. Al niño le va mal el colegio, es que ella no está lo suficiente en casa. Que si tu marido quiere que vayas a un viaje con él de vacaciones, que tu trabajo te lo impide, estás destruyendo el hogar familiar. Las mujeres que se quedan en casa viven también otro tipo de presiones. Y viven en una gran confusión sobre lo que ellas necesitan hacer para cumplir también. Tienen las clases de karate, tienen las clases de ballet, que si el niño va para un sitio, que si la niña tiene para otro. Y siempre tienen que tener la mejor cara, la mejor sonrisa y el mejor ánimo. Siempre estar contenta. Hace algunos años, y esa es una historia muy personal, decidí que me iba a intentar ser más perfecta. Sentada en una cita con un chico delante mío, él empezó a cuestionar el por qué una mujer se consideraba perfecta. A lo que continuó fue un poco de mi impertinencia, y debo de confesar que sí lo fui, y le expliqué que yo no me consideraba ni 100% inteligente, ni 100% guapa, ni 100% exitosa, pero sí me consideraba 10% guapa, 10% inteligente, y en ese 10% el resultado era 100% perfecta. Vamos a decir que nunca más lo volví a ver. La realidad es que tenemos que aceptar que el primer poder viene de la conciencia, de creer con firmeza lo que valemos y lo que somos. Que nos llamen creídas, arrogantes, no importa, a mí ya me lo dicen por ahí, y no me han afectado en lo absoluto. Lo cierto es que esa imagen de Linda Carter es muy significativa, porque me encantan las películas de cómic. No es un secreto. El equipo de la redacción de Vogue lo sabe perfectamente bien. Batman Begins, especialmente con Christian Bale, X-Men, Transformers, me lo ha pasado muy bien en el cine este verano. Pero entiendo que lo que hay en pantalla es solamente eso, una ficción, o será así. Cuando hace unos años le pedí a la escritora colombiana Rosabra Rodríguez que investigara sobre el síndrome de las superwomen o supermujeres en la sociedad, lo resumió fácilmente con una frase de su abuela que le había dicho la liberación femenina ha hecho trabajar más a las mujeres. ¿Podemos estar o no de acuerdo con ella? Yo no pretendo ponerme ningún aspecto moralista, son simplemente reflexiones del entorno que he vivido, de los comentarios que escucho de las mujeres en general, de mis propias reflexiones. Pero es importante, sobre todo trabajando en una cabecera como Vogue, el intentar entender a la mujer y sus necesidades. Porque la lectora y yo hemos caminado juntas en este trayecto y en esta vida. Pero siempre llego a la misma conclusión. Superwomen, Wonder Woman, Linda Carter, o no, las mujeres tenemos poder. Y no lo dicen ellas, no lo digo yo, lo dicen los números y las estadísticas. Veamos un poquito, se me ha ido mi presentación, perdón. No sé si podemos tener un poco de apoyo técnico. Ahí. Tenemos poder y los números nos respaldan. El 70% de las decisiones de compra dentro del total del PIB de cualquier país son influenciadas por las mujeres. De acuerdo con la publicación del Harvard Business Review, las mujeres controlan alrededor de 20 billones de dólares de los gastos de consumo a nivel mundial. Deciden en el 81% de las compras. Un 68% de esta cifra corresponde a la compra de autos. Sin duda, la mujer ha roto con su rol tradicional alcanzando niveles de preparación y experiencia profesional equiparable al de los hombres. Están preparadas académica y profesionalmente con un estilo de vida moderno, controlador, interesado en la cultura y el cuidado de su imagen personal. Su importancia en el mundo laboral ha sido transferida al hogar. Hoy por hoy, toman la decisión en las adquisiciones del 94% del mobiliario doméstico, 92% de las vacaciones, sí, la mujer siempre decide si playa o nieve, 91% de las viviendas, 60% de los automóviles y 51% de los productos electrónicos de consumo. Entre los 25 y los 54 años suelen aportar hoy más dinero a la familia que su pareja. No hay duda alguna que la independencia económica ha fortalecido a la mujer en su poder adquisitivo. Pero hay todavía áreas donde la mujer no tiene poder. En las joyas y en los bienes raíces todavía el hombre toma la decisión final de qué se va a comprar. Pero de todas formas, nosotras también tenemos la última palabra o influenciamos la decisión. Eso también es poder. Pero ¿qué necesita la mujer actual para revertir los efectos históricos de los roles de la mujer y además ser exitosa en su ámbito profesional? ¿Cómo manejar situaciones ejecutivas con hombres con los que se encuentran competencia directa? Tengo que confesar que, aunque queda muy bien argumentado con cifras que la mujer vive un momento de poder y el poder de compra es su gran aliado, que este es su siglo, todavía existe una clara inquietud por la desigualdad de género en el trabajo. Pero esa es otra conferencia totalmente aparte. Otro punto en tener en cuenta es el por qué compramos. Sabemos que tenemos poder de compra y ahora, ¿cómo compramos las mujeres? Para mi cumpleaños, un gran amigo mío me regaló este libro. Al principio lo dejó aparcado en mi mesilla al lado de la vela, de mi cargador de teléfono, las únicas dos cosas que poseo al lado de mi cama cada noche que me voy a dormir. Pero solamente tuve que leer dos páginas para entender que yo no estaba sola en cómo yo compraba y lo que yo sentía en el momento en el que me enfrentaba a un objeto. En las primeras dos páginas del libro Why she buys, por qué compra, de Bridget Brennan, ella comparte la historia de la compra de un coche. Lo resumo fácilmente. Ella va a un lugar para comprar un coche, empieza a debatir con el vendedor sobre el lugar donde está la taza o el espacio para la taza de café. Al final ella se va descontenta, él se queda sin la venta del coche. No se han entendido. Esto me remonta inmediatamente a la primera compra que hice de un coche. Allí fui con mis dos hermanos, con mi cuñado, y mientras ellos hablaban con el vendedor de la capacidad del motor, de cuánto iba a correr, de cuántos cilindros tenía, yo estaba más preocupada de dónde voy a poner mi bolso, dónde voy a poner mi café de Starbucks, dónde voy a poner ciertas cosas que para mí son importantes. Obviamente, puedo decir que mis hermanos lo único que dijeron fue que era un poco ridícula todas mis preguntas, pero yo salí del lugar feliz, contenta con el coche que yo quería. Mi segundo coche lo compré pensando en dónde iba a ir mi bolso, específicamente. Estaba entre un convertible y un no convertible. El convertible no tenía espacio para poner el bolso en la parte de atrás, el no convertible tenía espacio para poner el bolso. De ahí surgió que por los siguientes cinco años que tuve en poder ese coche, cuando la gente me decía qué bonito coche, mi respuesta era es para mí y para mi bolso. Y efectivamente, así fue. A las mujeres nos importan cosas totalmente diferentes que a los hombres. Por eso, hay una gran confusión en grandes empresas. Hay claras excepciones. Procter & Gamble, por ejemplo, ha sabido determinar muy bien cuáles son las necesidades de la mujer y sus campañas de publicidad van dirigidas a ella. No, no queremos anuncios de televisión donde nos vemos con la escoba, barriendo. No, queremos otro tipo de cosas. Buscamos otro tipo de información y esperamos que las marcas nos la ofrezcan. En este libro se explica claramente cómo todavía en algunas empresas los hombres están al mando de las decisiones de cómo se va a vender un producto a la mujer. Y si en ese equipo de trabajo hay mujeres, muy posiblemente las mujeres se queden calladas por el temor de que sean juzgadas como eso, emocionales. Entonces, todos nos callamos y los productos dejan de ser vendidos. y automóviles sin cup holders en lugares estratégicos se quedan sin vender. Si las empresas quieren llegar a esta consumidora que tiene este poder adquisitivo, tienen que empezar a pensar como ellas. Porque muchas veces los que deciden la publicidad os aseguro que no van de compras al supermercado. Los hombres y las mujeres, y es una realidad, trabajamos diferentes. Nuestra experiencia de compra es totalmente diferente y por eso la publicidad tiene que conectar con ella porque mientras los hombres son más específicos en lo que quieren, la mujer estudia, investiga y sabe lo que quiere. Los hombres analizan más, pero las mujeres buscan más respuestas y una solución al problema. Por eso, la publicidad tiene que ir directamente y estratégicamente aliada con sus necesidades. Hay que tomar en cuenta que nosotras estamos creando nuestro propio lenguaje. Hay que exigir mejores formas de vender un producto. Hay que exigir mejores formas en las que trabajamos conjuntamente en los ámbitos laborales. Eso es el verdadero poder. Pero, ¿qué es poder? Este fin de semana lo busqué en el diccionario porque es la palabra, diría yo después de Schick, que más utilizo en la portada de Vogue. Me encontré con varias frases, obviamente de todas estas que ven en pantalla, con la única que no convivo muy bien es esa del poder calorífico. Calorías, poder, no me conviene. Por el resto, sí controlamos todos los ámbitos en los que se establece la palabra del poder. Pero, ¿qué es poder? Yo me pongo de ejemplo. Soy profesional, soy soltera, gano mi propio dinero, tomo mis propias decisiones y, por supuesto, las riesgos y consecuencias. En mi última compra de autos lo hice en 15 minutos. Llegué, vi lo que quise, saqué la chequera, compré el coche y me salí. El vendedor me dijo que era algo histórico, un récord. Me sentí muy orgullosa de mí misma. Pero la frase que sentí cuando salí de la compra del automóvil que no me lo podían entregar ese día fue muy sencilla. Por eso, trabajo tanto. Ese trabajo que tanto nos cuesta y a veces nos toca sacrificar a nuestras familias, nuestro tiempo libre, nuestras clases de yoga, tener el cuerpo perfecto, también nos otorga un poder adquisitivo. Y eso es muy importante. Yo no estoy sola en este sentimiento de poder. Vamos a ver esta gráfica. El 74% de las lectoras de Vox deciden lo que van a comprar antes de salir de compras. Por lo tanto, las tiendas o comercio se enfrentan a una consumidora que sabe de lo que habla, como yo buscando mi coche, que tiene una idea predeterminada de lo que quiere y esto, obviamente, conlleva estar frente a una consumidora inteligente a la que no se le puede vender cualquier cosa. Es cierto que todo depende del poder socioeconómico que esta mujer tenga. El comportamiento en base a su poder difiere a su base de ingresos, su posición en el mundo laboral, si trabaja o no, si quiere trabajar o no quiere trabajar. Lo tuyo es mío, pero yo decido sigue presente en nuestra sociedad, pero esa mujer influencia o toma las decisiones. ¿Quién es nuestra lectora en Vox y por qué la conocemos tan bien? Muchas veces se cree que en las revistas nosotros ponemos lo que queremos o lo que sentimos, lo que nos gusta. La realidad es que lo que pocos saben es que lo que nosotros ponemos en Vox es un reflejo de todas nuestras lectoras a las que estudiamos, a las que seguimos y las que queremos entender. No es una casualidad que cada año hacemos dos veces al año un reportaje sobre autos. Un lector recientemente se quejó diciendo que no entendía por qué hablábamos tanto de autos o que hablábamos de lo mismo. Si supiera que nosotros entendemos que para la mujer un auto se ha convertido en un bolso. Mejor todavía que ese auto se ha convertido en el lugar donde convive la mayor parte del día, donde lleva a sus hijos y mejor que ese auto sea seguro y que pueda correr a gran velocidad cuando sea necesario. Entonces, veamos un poco qué es lo que busca nuestra lectora. Es aspiracional, busca calidad, sabe lo que quiere, es inteligente y busca esa máxima calidad en base y en relación al precio. ¿Qué es lo que me cuesta y qué es lo que me da en retorno? Es una consumidora que investiga, que busca, que estudia, que está al tanto. Estamos frente a una consumidora y una lectora que a veces sabe más que nosotros. Ahí vemos que el 62% se considera fiel a las marcas, que el 64% prefiere gastar en productos de lujo y el 93% sale de compras con regularidad. El 56% está dispuesta a pagar más por ropa de marca. Son compras inteligentes. Ella sabe lo que necesita. En la toma de grandes decisiones, las mujeres se acercan a ella de la misma forma que el hombre. Se hable antes de las diferencias, pero hay algo que nos une. Quieren exactamente lo mismo, pero más. Una vez más, quieren detalles, información, opinión de otros y más tiempo para formular una decisión final. Este minucioso proceso lleva a que las mujeres sean al final más leales con el producto y la marca que eligen. Esto se ve más acentuado a la cosmética. Hay mujeres que a los 18 años compran una marca de crema y con ella se quedan para siempre o un perfume. Puede que por temporada intente probar algo, pero solo si la marca logra llegar a ella con un producto de calidad que funcione. Sí, a veces somos infieles. Luego, le toca a las marcas saber cómo tratar a esta consumidora moderna. Dicho todo lo anterior, y espero que los hombres en esta sala no me maten luego, somos mejores compradoras que los hombres. Cuando un hombre compra, toma su decisión y se cierra. Aunque tome su decisión antes de salir de casa, la mujer se mantiene abierta a una nueva alternativa hasta el momento que paga. Es esa mujer en esa imagen. Creo que todos nos identificamos con ella, ¿verdad? ¿Sí? Yo me veo ahí comprando zapatos perfectamente bien. Pero, claro, aquí entra en juego una palabra que a los hombres les encanta usar. ¿Somos emocionales? ¿Somos emocionales en nuestra compra? Efectivamente. Nosotras mezclamos emoción y racionalidad que impregna en nuestra forma de consumo. Una decisión estudiada, pero no cerrada. Ya sea en el supermercado, una boutique de lujo, la psicología es la misma. En el supermercado sabe lo que puede pagar porque está al tanto de la economía familiar. Y esto aplica tanto a la mujer que trabaja como a la que no trabaja. En la compra de objetos de lujo es cuando la racionalidad se enfrenta con la emoción. Seguro que esta frase la han utilizado muchísimas veces. Lo necesito. Pero tienes 40 pares de zapatos negros. No importa. Lo necesito. Es una inversión. Yo sé, los banqueros me odian cuando digo la moda es una inversión. ¿Inversión de qué? Es que nunca han sentido una chaqueta de Chanel puesta encima de sus hombros. Lo siento, chicos. Cueste lo que cueste, lo quiero. Lo necesito. Hace un tiempo estaba a una fiesta y el novio de una vendedora que trabaja para nosotros me empezó a preguntar un poco el tema de si lo necesito o no lo necesito. Bueno, la cuestión es que yo estaba frente a ellos dos, ellos debatiendo un tema. ella tratando de explicarle la naturaleza y bueno, al final de por qué compraba, que si es una sopaholic, que si compra demasiado, yo en la mitad, de pronto me pone en el spot y me dice bueno, tú explícale, Eva, que tú es la directora de Vogue. Bueno, les puedo decir que yo y el novio de esta vendedora de publicidad de Vogue nos entablamos en una conversación sobre la necesidad de la mujer, sobre la inversión de la mujer y bueno, se dio por vencido y me dijo no lo entiendo. Claro, añadió, esta batalla no la voy a ganar con la directora de Vogue, por supuesto. Inteligente la vendedora ponerme a mí a discutir el tema de las inversiones en moda. Yo le llamo compras inteligentes. Pero bueno, la mujer sí ve a la moda como una inversión y el hombre también. Hay una nueva tendencia en el hombre a cuidarse más, a invertir, a comprar productos de cosmética, a no limitarse a lo tradicional, a no dejar que ella sea la que siempre compre por él. Pero bueno, hay veces en que también lo sacrificamos todo y eso puede caer en lugares y en terrenos un poco peligrosos. Una vez, escucha a alguien decir, prefiero no comer a comprar el bolso que quiero. Peligroso. Pero bueno, puedo confesar que también lo he hecho alguna vez en la vida cuando he visto algo que me emociona y sé que va a conllevar todos mis ahorros, pero no me importa. Esa es la emoción que pelea a veces con la racionalidad. Pero esta adicción, y podemos llamarle adicción a la moda, al lujo, conlleva un poder. Un poder que radica en el placer que le provoca a la mujer comprar. Es un descanso de sus obligaciones y si a ellos les gusta el fútbol y no tienen ojos para nada más, a nosotras las mujeres nos divierte ir de compras. Es algo que nos gusta y nos gusta el poder de sacar la tarjeta y pagar. ¿Qué hay de malo en eso? Eso nos otorga ese poder invencible. Y la edad, la edad no importa. A lo que conlleva a compras, entre los 19 y los 30 años lo hacen por seguir a la moda y desconectarse. Entre los 31 y los 40 se preocupan por los niños. En mi caso, y en lo otro a las mujeres como yo, que estamos solteras, la preocupación es el futuro económico, nosotras. Invertir en propiedades, en acciones financieras. Después de los 40 vuelve la atención a ellas mismas, los niños ya se han ido al colegio. Pero lo que vemos aquí es que siempre está interesada en el poder de la moda, siempre está interesada en las compras y eso no va a cambiar. Todo esto me lleva a otra reflexión, la influencia de los medios. Sí, la revista, los periódicos, internet, los bloggers, todos hacemos lo mismo, informar. A partir de este punto básico que nos une, todo lo demás es diferente. Cada título o medio tiene una misión diferente, una esencia y una filosofía que los diferencia. Hay revistas, por ejemplo, para cada interés y segmento, para todos los gustos y preferencias. A mí me gustan todas. Las compro, las devoro, las colecciono o como vi un señor en el avión de camino para aquí, las compro, me siento, arranco las páginas que más me gustan y luego las dejo. Yo creo que ese señor debe estar muy confundido hoy por hoy qué exactamente hacía yo rompiendo tantas revistas. Pero bueno, esa obsesión me ha llevado a momentos muy divertidos. Por ejemplo, cuando me mudé de apartamento, los hombres de la mudanza lo único que me preguntaron es ¿por qué tiene usted tantas revistas? No entré a explicarle que trabajaba en Vogue. Hubiera sido demasiado complicado. Pero bueno, para nosotros es muy importante entender a esa mujer como decía anteriormente y llamar su atención. En la publicidad lo que vemos es cómo se aborda a una mujer agresiva, activa, que toma la iniciativa en las relaciones sociales y afectivas. En otro lado, una mujer más frágil. Bueno, ahí es donde entramos nosotros los medios editoriales. Muchas veces las marcas vienen a nosotros para pedirnos ayuda en cómo informar o llegar a esa mujer. Porque saben que a través de nuestros medios van a poder llegar a la compradora final, a todas ustedes. El elemento aspiracional es muy importante sobre todo en países de Hispanoamérica. Porque la importancia que nos damos a nosotros mismos, nuestra valoración personal se logra a través de los símbolos de estatus como los un coche, un auto, una joya, un bolso, una casa, más o menos suntuosa y la forma en la que viste. A través de una adquisición de un producto de marca, de alguna manera nuestra lectora se integra a los valores expuestos por la publicidad. Elegancia, exclusividad, modernidad, delicadeza, talento. La experiencia de compra femenina es básica. La mujer, como dije antes, busca máxima calidad de un objeto fetiche o en su defecto aprovecha cuando se hace accesible. Poner al alcance de la consumidora de clase media una marca que ella pensaba que nunca podía estarlo es una satisfacción inagualable y la clave del éxito en el mercadeo. En el libro The Fashion Body, Joan Wistel, sentencia que el cuerpo humano es un cuerpo vestido. Dicho de otra manera, importa tanto parecer como ser. Mucho antes de que estuviera científicamente demostrado por los estudiosos de la mercadotecnia, la experiencia había convertido en una verdad irrefutable que ningún consumidor se identifica tanto con su producto como el consumidor de moda. En resumen, la mujer quiere ser parte de un exclusivo grupo, no importa su nivel socioeconómico, aunque, cuanto más alto, es más selectiva en sus decisiones. De ahí que leer una revista como Vogue para ella significa y simboliza ser partícipe de un mundo de fantasía y realidad, así como ser la protagonista de Alicia en El País de las Maravillas. El acceso al mundo que Vogue ofrece es como una entrada a eso invisible que el dinero a veces te puede dar, a ese club especial. Estar a la moda, tener estilo, que la gente te mire, eso se nace o se hace, pero de ahí nace el título de Vogue. Porque Vogue tiene algo que el resto no tiene y cómo hemos conseguido esa lealtad que todos los demás medios quieren y que nosotros tenemos. Sigmund Freud nunca supo lo que querían las mujeres. Lo siento, Sigmund, pero para eso está Vogue. Por lo menos en lo que refiere a moda, belleza, estilo de vida y el infinito mundo de lujo. Nosotros en Vogue somos los expertos, pero ¿cómo sabemos lo que quieren ellas? ¿Cómo llegar a esta mujer a que tenga esa lealtad infinita con nuestro título? Empecemos porque Vogue es editada a nivel mundial por la casa editorial Condenast y define sus títulos como el punto de la pasión. Pero más que pasión somos influencia, innovación e inspiración. Condenast edita 126 revistas en el mundo y cuenta con 141 millones de lectores cada mes. Tiene 100 sitios web y 61 millones de usuarios únicos. Vogue nació en 1892, esta es una de sus primeras portadas, y es la joya de la corona de Condenast. Tiene más de 100 años de historia y se le conoce en los 26 países que se edita a nivel internacional como la Biblia de la moda. Al igual que las mujeres, nuestro poder viene respaldado por números. Todos los meses, a nivel mundial, cerca de 3 millones de personas, leen una revista de Vogue. Eso es tener influencia. Antes de que esté de moda, está en Vogue. Esa es la frase que nos define y es por lo que somos conocidos. Como comentaba antes, Vogue ha sido partícipe de la evolución estética y social del mundo y de la mujer. Vogue continúa absorbiendo y reflejando el espíritu de esa mujer a través de los años. Y en nuestras páginas, lo que intentamos es reflejar ese espíritu y ofrecerles un punto de vista sin igual. Es inspiración y es aspiración. Es el resultado de lo que tenemos, queremos y deseamos. Nosotros llegamos a través de nuestras dos ediciones, Vogue México y Vogue Latinoamérica, a casi 212.000 lectoras y lectores. Llegamos a 14 países. Son diferentes estilos y culturas, pero un común denominador. La necesidad de estar a la última. de la misma. ¡Gracias!